La Asociación Española contra el Cáncer ha salido hoy a la calle para concienciar a la sociedad de la importancia que supone seguir investigando contra el cáncer y para recaudar donativos que ayuden a seguir aumentando su aportación anual a la investigación oncológica. Primero para la investigación y después también, no sé si todavía lo están haciendo, compraban unos pisos para niños que a lo mejor tienen que tener un tratamiento y viven lejos. Entonces esos niños se van a esos pisos con sus madres, con su padre o con lo que sea y están haciendo el tratamiento para no tener que ir y venir a tantos sitios, sobre todo también la investigación. La delegación local de la Asociación Española contra el Cáncer cuenta siempre con la solidaridad ciudadana y son muchas las personas que se acercan a aportar su donativo en esta y todas las campañas que desarrolla a lo largo del año. Aquí estamos todos los años y la gente dan mucho porque como es para lo que es, que aquí en familia no hay esto, pues entonces son muy caritativas y dan mucho y muy bien.